Hola que tal amigas y amigos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a reseñar este gabinete de la marca Corsair. El modelo es el Spec-05, es un gabinete económico. Si consideramos que se vende en un tipo bundle, es decir, el gabinete más otra cosa, en este caso la fuente de poder. Entonces hoy vamos a revisar este, a ver qué nos permite instalarle adentro, de qué manera, si es cómodo, si vamos a poder poner algún radiador, porque en este caso lo queremos para un radiador doble. Esperemos que nos permita realizar la instalación que queremos hacer. Acompáñenme para conocerlo en su interior, ya lo hemos sacado de la caja. Recuerden siempre, esto trae mucha estática, hay que estarse descargando, utilizar unos guantes antiestática o bien una pulsera antes de comenzar a trabajar con los componentes internos. Vamos a retirar todo el empaque. Aquí lo tienen ustedes. Trae obviamente un protector. Es acrílico, no es vidrio, es con llave Allen. Vamos a verlo aquí por la parte posterior. Y como les decía, trae fuente de poder, es una fuente de poder certificada de 550 watts. Aquí por fuera trae la llave, que nos va a permitir quitar el acrílico para poder acceder a las demás herramientas y obviamente a toda la parte del interior que necesitamos quitar. Aquí podemos quitar la parte posterior. Voy a darles mis impresiones. Ok, comparado con otros gabinetes que hemos reseñado de la marca Thermaltake, es una lámina más delgada, sí, 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 es un poco más delgado. Encontramos también en el interior el manual de instalación de este Spec 05, lo comparemos más adelante. Corsair es una muy buena marca, hace gabinetes top, pero fabulosos, nada económicos, pero sin embargo muy listosos y muy útiles en cuanto a flujo de aire, posibilidades de ampliación. Realmente es una marca que a mí me gusta mucho, que si bien es un poquito privativa por el lado de la inversión, no siempre hablamos con Corsair. Tengo yo uno que compré para mí. No he podido hacer esa construcción desde hace ya algún tiempo y ahí tengo el gabinete en su caja, es una pena. Compré yo también pues uno de esta marca precisamente por lo que les digo, porque la considero una marca top. En este caso, al ser un gabinete digamos de entrada, es una lámina delgada, no se compara con un Actec o con una marca económica, es lámina buena, pero de un calibre más delgado. Vamos a ver qué más tenemos. Si requerimos la llave Allen para cuestión de poderlo aperturar, vamos a verlo antes por este lado. Algo interesante aquí es que ya trae una gestión de cableado, ya es algo con lo que vamos a batallar menos a la hora de estar acomodando. Un consejo que les quiero dar y que a mí me hubiera gustado mucho tomarlo antes, no quiten la protección. No la quiten, dejen que su cliente la quite. En este caso esta no es para nosotros, porque estos acrílicos, créanme, con el polvo se rayan con una facilidad impresionante. Pues aquí tenemos los cuatro soportes, les recuerdo es llave Allen, viene a un costado. Ahora vamos a retirar este acrílico, bien, trae su protección por ambos lados. De nueva cuenta, acrílico no vidrio, lo cual se agradece también. El vidrio templado, pues realmente es otro nivel en la escala de gasto, ¿no? Voy a poner este acrílico con mucho cuidado en otra parte. Ok, vemos que nos incluye dos ventiladores y aquí tenemos espacio para el radiador que yo les decía. Y como pretendo colocar este Cooler Master, entonces realmente estaba yo pensando ponerlo arriba. Arriba no hay espacio. Ok, sí llega. A lo mejor no de la forma que a mí me encantaría más, pero sí llega si lo coloco en esta posición. ¿Sí pueden ver ahí? Vamos a verlo aquí un poquito mejor. Si yo lo coloco aquí, sí me va a estar llegando el procesador sin problemas. Me hubiera gustado de verdad colocarlo arriba. Y es que este radiador ya lo tenía mi cliente, así que pues lo vamos a tener que aprovechar. Repito, me hubiera encantado poder ponerlo arriba, pero arriba nada más permite más ventiladores. Otros dos. Vamos a tener todo este espacio de aquí para los cables, lo cual pues no me gusta tampoco mucho. Me gustaría que viniera más escondido, pero bueno. Aquí tenemos para colocar discos de 3 y media pulgadas. Tenemos unos soportes plásticos. Por ahí aquí tenemos toda la herramienta en cuestión de tornillería que vamos a ocupar para realizar este ensamble. Eso es algo bastante común. Venga, sí. Entonces trae tres bahías para discos duros mecánicos de 3.5 pulgadas. En este caso nosotros no vamos a instalarle una unidad de estado sólido M2, así que ni siquiera vamos a requerir estos. Aquí vienen unas monturas dentro de la lámina para poner dos unidades de almacenamiento de estado sólido de 2.5 pulgadas. Pero no las vamos a usar, repito, ni vamos a usar estas bahías. Y realmente lo más importante ahorita a considerar para mí es poner el radiador en esta zona. La fuente, repito, es una fuente certificada de 550. La parte frontal luce de esta manera. Desconozco si trae algunos LEDs. Lo vamos a ver hasta que prenda. A simple vista no se aprecia que traiga nada. Es un diseño sobrio, es plástico. La línea distintiva de Corsair. Realmente no hay mucho que decir en este media torre. En la parte de arriba no hay más nada que decir. Encendido. Un poco tosco al tacto. USB 3, USB 2, audífonos, micrófono y el botón de reset. Y obviamente una montura para ventiladores más chicos. En la parte inferior, ¿qué tenemos? Unas patitas de goma. Un filtro para la fuente. Como pueden ver, cabe bien una tarjeta DX. Caben sin problemas las tarjetas de video. Con una longitud no muy grande. Una 3080, 3060. La serie 30 es un poquito más grande. Y es difícil que quizás quepa. A menos que el PSI quede como por aquí. No estaría estorbando esto. Para tarjetas más chicas de la serie 20, de la serie 10-16, de la serie 16-16 o de la serie 10-60. Caben perfecto. Las AML también sin problemas. Ya si alguno quiere las medidas, digo, con mucho gusto lo puede googlear o con mucho gusto me puede dejar un comentario. Cualquier duda que tengan y se las estaré resolviendo en la caja de comentarios. De modo que si tú estás considerando una buena opción económica con una relación costo-beneficio adecuada y que además te ofrezca una fuente de poder de una marca reconocida como Scorsair. Es una muy buena opción este gabinete para un ensamble de gama media, digamoslo. Entonces espero que este video haya sido de utilidad para ti y para tus decisiones de compra. Si fue así, regálame un pulgar arriba. Considera suscribirte al canal para ayudarme a continuar creciendo en esta gran comunidad de YouTube. Ya somos 30,600 a los cuales les mando 30,600 abrazos. Hasta donde quiera que se encuentren. Nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien. Chao.